tres. Esto es Frecuencia Informativa Libre a través de Radio Tormenta, mil seiscientos de amplitud modulada, qué bueno que continúa con nosotros, y hay que tener toda la información que se pueda para poder estar, pero ahora sí que como navajita a todos, por eso le platico que el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia, OAPAS, informa que a partir del día de hoy, esto ya se lo platicábamos el viernes, y lo hacemos en atención a todas las personas que podrían verse afectadas, se está realizando la revisión y mantenimiento del pozo denominado Río Grande, que abastece a cinco colonias de Morelia. Los trabajos de mantenimiento serán desde hoy lunes hasta el viernes 12 de octubre, o sea, toda la semana van a tener problemas con la distribución de agua, las colonias, Clara Córdoba, Lomas de San Juan, Felipe Carrillo Puerto, Jesús Romero Flores y precursores de la revolución. Si tienen algún problema, si necesitan apoyo, se pueden comunicar los habitantes de esta colonia al número 1-13-22-00. Se los repito, 1-13-22-00. El conflicto en la Nueva Jerusalén está en aparente calma, sin embargo, no existe nada que garantice que no se vuelvan a enfrentar los grupos de la ermita. Reconocieron el diputado Eleazar Aparicio III y el presidente municipal de Turicato, Salvador Barrera Medrano, al coincidir en que se deben garantizar los espacios educativos para que todos los menores puedan acudir sin problema a recibir clase, pero el problema de fondo es religioso, político, entre otros. El diputado Eleazar Aparicio III señaló que se analiza la posibilidad de construir aulas definitivas en la Nueva Jerusalén, con la finalidad de que sean aprovechadas por los habitantes, tanto del grupo denominado disidente, como los religiosos de aquella localidad. Esto debido a que las aulas móviles quedan lejos para un gran número de alumnos. Señaló que las unidades construidas provisionalmente por el gobierno del estado son insuficientes para atender la demanda de los estudiantes de aquella localidad ante la falta de espacios. No tiene entonces nada garantizada la seguridad de estas personas. El alcalde de Turicato, Salvador Barrera Medrano, mencionó que no hay acuerdos y las dos partes accedan a compartir las escuelas. O sea, no hay nada amarrado, todo sigue suelto y caliente todavía hasta, si me permite decirlo, en la Nueva Jerusalén. Con un exhorto a los jóvenes de continuar preparándose y trabajar por el bien de la sociedad michoacana, el rector de la Universidad Tecnológica de Morelia, Alfredo Rosales Rosales, acompañó durante su ceremonia de graduación a 232 técnicos superiores universitarios de la generación 2010-2012 de esa institución. Los alumnos que se graduaron pertenecen a las carreras de tecnología de la información y comunicación, química, área biotecnología, diseño y moda industrial, área producción, así como de la carrera de mantenimiento, área industrial. El rector de la UTM, acompañado por el coordinador de planeación para el desarrollo del estado, Francisco Octavio Aparicio Mendoza, agregó que este año la matrícula escolar tuvo un alto incremento, ya que gracias a la preparación profesional de los docentes y personal administrativo, se continuó con el compromiso que esta institución tiene con la educación para preparar jóvenes michoacanos que aporten no sólo en estado, sino al país. Esta es una de las instituciones que menos ruido hacen y más prácticas que tiene el estado de Michoacán y sobre todo, que le asegura, le asegura trabajo a sus egresados. El Parque Zoológico Benito Juárez cumple 42 años de fundación, consolidándose como el espacio de recreación familiar por excelencia en Morelia. Para ello, ofrecerá a todos sus visitantes nuevas atracciones y actividades para dicho festejo. Martín Zavala Mondragón, director general del Zoológico, dio a conocer algunas de las actividades de aniversario, entre las que destaca la presentación del mapa divertido, el nuevo recorrido nocturno, el lanzamiento de la página web, pero sobre todo, la convocatoria para ponerle nombre a cuatro nuevos inquilinos del parque. Se trata de una llena hembra, dos pumas cachorros y una lobita marina que no tiene nombre, por lo que buscan que sean los niños quienes decidan el nombre de estos ejemplares. El director de Zoológico explicó que todos los niños menores de 15 años que ingresen al parque, todos los niños menores de 15 años que vayan al Zoológico del 13 al 27 de octubre podrán depositar en un buzón la opción de nombre para los cuatro animalitos. Así que bueno, es una llena chiquita, una llena hembra, dos pumas cachorros y un lobo marino, una lobita marina chiquita. Todos los niños que vayan le podrán poner el nombre como una de las actividades para festejar el 42 aniversario del Zoológico de Morelia. Esta es una muy buena opción en la fecha que le dije, sólo pueden participar niños menores de 15 años. A través de la colaboración interinstitucional, las Secretarías de Seguridad Pública de la Mujer y de Cultura realizan diversas líneas de trabajo a favor de las mujeres en proceso de reinserción social, entre las que se encuentran talleres de habilidades productivas, artísticas y un diplomado en género, con lo cual Michoacán se ubica entre los primeros estados del país en poner en marcha este tipo de acciones. Durante el acto de inauguración de la remodelación del área de visita conyugal en el Centro de Readaptación Social Lic. David Franco Rodríguez, las internas mostraron sus conocimientos respecto a uno de los talleres que se les han impartido con el objetivo de que aprendan un oficio que les permita tener un ingreso una vez que salgan en libertad. Acompañada de la Procuradora Social de Atención a Víctimas del Delito, Sara Inés Herrerías Guerra, así como por Nelly Sastre Gasca, directora general del Sistema DIF, en representación de Patricia Mora. La Secretaria de la Mujer, Consuelo Muro, indicó las acciones interinstitucionales que se han desarrollado a favor de las mujeres en proceso de reinserción social y que ya le mencioné. También ahora que el colegio de bachilleres del estado de Michoacán tiene el compromiso de brindar calidad en la educación, pero también tiene el objetivo de cuidar la salud de los jóvenes bachilleres. Por ello, el director general de la institución, Mario Magaña Juárez, acompañado del doctor Julio Fernando Noceti Tiznado, director de los servicios de salud del estado, inauguraron el arranque de actividades del programa Escuela Saludable y Segura. Escuela Saludable y Segura forma parte del programa Comunidades Saludables, con el cual se pretende certificar el edificio de oficinas centrales del COBAEM como entorno favorable a la salud y a los planteles como escuela saludable. El director general del COBAEM, Mario Magaña Juárez, dijo que en esta institución se cumple la tarea de velar por los entornos de salud, ya que los lugares higiénicos facilitan el rendimiento escolar, alejando las enfermedades y contagios. Por ello, con esta acción se impulsa a las nuevas generaciones sobre la correcta alimentación y hábitos que permitan mejorar la salud. También déjeme platicarle una muy buena noticia de la Universidad Michoacana. Tres jóvenes emprendedores de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo obtuvieron el segundo lugar en la categoría B de Licenciatura, proyectos innovadores en el concurso regional de innovación tecnológica, con la propuesta de transferencia de tecnología para la extracción del aceite extravirgen de aguacate. Este equipo lo integran Mario Alberto Jacuín de Pérez, José Arturo Iracheta Manso y Aldo Zúñiga Jiménez, quienes participaron junto a otros 25 equipos de jóvenes universitarios de diferentes instituciones del país, en el marco de la décimo cuarta edición del foro regional de vinculación, en busca del ADN de la vinculación, organizado por la Universidad Michoacana y la red de vinculación de la región centro-occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. Frecuencia informativa libre a través de Radio Tormenta, 1600 de amplitud modulada.